Hace unos días te informamos de una posible separación entre Mariana Garza y Pablo Perroni por una supuesta infidelidad por parte de él, lo cual recientemente fue confirmado por ambos actores. Todo sucedió durante una conferencia de prensa que ofrecieron para poner un alto a los rumores y dejar todo en claro por sus propios medios. Pablo Perroni explicó que para él el amor no tiene género, y pidió a la gente dejar de tener una percepción heterosexual del amor, yo soy una persona que se puede enamorar de un hombre o de una mujer. Yo me enamoro del ser humano. Estamos en pleno 2019, dejemos de usar las etiquetas, esto tiene que cambiar. Por su parte, Mariana Garza explicó que la información que publicó TV Notas no era del todo cierta, pues aunque confirmó la bisexualidad de Pablo, aseguró que ella no se enteró por medio del celular del actor, el que supuestamente había revisado, topándose con una serie de mensajes a hombres, que incluían fotografías de distintas partes del cuerpo. Tras negar lo anterior, Mariana detalló que ella sabía la verdad desde hace mucho tiempo. Siempre he sabido quiénes son, quiénes fueron las parejas anteriores de Pablo. Me enamoré del gran hombre que es, un gran ser humano, tengo una hija con él. No hay engaños, no hay sorpresas, no hay descubrimientos en ningún celular, no me puse a revisar su celular, no se descubrió ninguna de las cosas que la nota publicó. Además, los actores confirmaron que, a pesar de ya no tener una relación de pareja, siguen siendo muy unidos y forman un equipo excelente, pues siguen siendo socios del Teatro Milán. Asimismo, los adorables hijos que tienen en común son un lazo irrompible. Con información de Radio Fórmula y la Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.